Hola a todos. Deseo comenzar agradeciendo a todos por esta grandiosa experiencia de la cual siento que he aprendido mucho, nos hemos comunicado, interactuado, aportado ideas, y sobre todo al final de este camino, reflexionar acerca de lo aportativo de todo ello. Mi experiencia ha sido muy buena. Me llevo lo mejor habilidades, destrezas, conocimientos para indigar y superarme, así como habilidades para la investigación. Me gustó mucho la participación en los foros, poder comprender los puntos de vista de mis compañeros, aprender de sus experiencias compartidas y abordar temas tan actuales y relevantes vinculados a nuestra profesión, a planificar mejor nuestros horarios y hacer más positivos ante la vida, pudiendo vernos también de esta forma, todo ha sido muy útil, sin embargo, resalta la importancia de la comunicación y el uso del método científico. Con respeto al grado de dificultad en un principio, un poco, que fuimos aprendido poco a poco el trabajo con la plataforma, pero ha sido todo muy significativo. Yo pienso que no haría nada diferente. Ha sido una muy grata experiencia que nos ha aportado muchos conocimientos. Espero de los próximos cursos continuar recibiendo conocimientos y que me sigan aportando mi preparación de manera general. Gracias.